Cuando el cielo está nublado amenaza el rayo de la soledad Cuando la verdad se olvida o persiste el virus de la vanidad Besa con tanta dulzura, lo mejor te espera, vuelve a enamorar Que nadie te diga que el amor termina Comenzar siempre es de cero, sin poner pretextos, sin mirar atrás Mírate en otras pupilas, siente que tu sangre vuelve a galopar Limpia malos pensamientos, oye algún consejo, vuelve a respirar Date cuenta que la vida tiene mil sonrisas Nunca es tarde, no, para darse amor La felicidad no vive atada Que la vida es hoy, fiesta al corazón Luna alegre, tierra enamorada No lo olvides, no, donde hay ilusión Y horas de placer, no falta nada Vuela con el pensamiento, lejos de momentos que es mejor borrar Hazlo y aunque tengas miedo, no desistas Nunca vuelve a despegar Haz devotos corazones, globos de colores, tira el antifaz Toma el riesgo de perderte en su sonrisa Nunca es tarde, no, para darse amor La felicidad no vive atada Que la vida es hoy, fiesta al corazón Luna alegre, tierra enamorada Date libertad, para ser feliz Para dar amor, besos con ganas No lo olvides, no, donde hay ilusión Y horas de placer, no faltan nunca Besos con ganas Besos con ganas Besos con ganas Besos con ganas